Vamos a jugar Fortnite. Tuvo un problema, gente, se me rompió la cámara. Estoy muy estresado, chicos, pero bueno, empecemos este stream. Y ya después de esos cinco minutos, ya podemos empezar a jugar y ahora sí a ver quién gana, quién de verdad es bueno, quién no. ¿Por qué no salta? No me digas saltar. Cuando encuentre alguien aquí me voy a enojar. No, 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 no me maten. ¡No me maten! No volvería a jugar con Alex en equipo porque te abandona. Esa actitud no me gusta. ¡Ay no! ¿Qué les pasa? ¿Qué les ha pasado? ¿10 minutos? Cabrita es la huevo porque se fue con todos. Se fue con todos y obviamente iba a llegar a un punto en el que alguien iba a empezar a disparar.